Hay un tema que de verdad que me llama mucho la atención y es este tema del tema eléctrico, al igual que la reforma fiscal. El Fondo Monetario Internacional le está haciendo algunos señalamientos al gobierno dominicano para determinar, o bien más que para determinar, para que el gobierno haga algunos ajustes y haga una reforma fiscal integral. Eso significa que el gobierno tiene que organizar algunos puntos como eliminar las exenciones fiscales, o sea, las facilidades económicas que le da a los transportistas, a los dueños del país, a esas grandes fábricas o a esos grandes empresarios del transporte, de la energía, de algunos rubros del turismo, muchos que se han desarrollado, otros que siguen en el mismo lugar y que se supone que no han creado ni un solo empleo, aunque las exenciones fiscales buscan crear empleo y que la economía también pueda avanzar y que pueda facilitar el tema económico. Al presidente Luis Abinader le preguntaron en la semanal, en la semanal, el lea semanal, o sea, Luis Abinader semanal, que es lo que es realmente, yo me he dado cuenta que cuando al presidente le preguntan, un periodista real le hace una pregunta, yo veo que se incomoda y le echo un boche. Cuando un farandulero que hace una pregunta que dura cinco minutos a la vándula y después se la picha guavita, a ese se le ríe inclusive. Le preguntaron por el caso de ET y EGI, que es muy conocida por todos los dominicanos y es referente a una deuda de 23.000 a 24.000 millones de pesos y el propio Abinader, de una manera cantiflesca, dice que no conoce nada de eso y que sí, de conocer y que sea así real, que eso no importa porque son dos entidades del Estado y que ya, bueno, eso se pueden perdonar entre ellas. Me imagino que es lo que quiso decir. Y si no se condonan entre ellas, pues entonces quiere decir que se puede manejar y que esa deuda se puede quedar ahí sin ningún tipo de problema. Pero lo que me llama la atención realmente es que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno siete puntos. Yo le podría citar por lo menos cuatro. Número uno, una reforma integral donde se amplíe la base del ITEVIS. Eso quiere decir que los productos y servicios que no tienen ITEVIS, por ejemplo, los medicamentos, los productos de primera necesidad, llámese arroz, habichuela, azúcar, todo eso que no tiene ITEVIS, que se han cargado con el ITEVIS. También está diciendo que el hoyo eléctrico está acabando con la economía dominicana, que solo se pagaban 500 millones de dólares y que ahora se están pagando 1.300 a 1.500 millones de dólares y que eso significa alrededor de unos 100.000 millones de pesos adicionales que el Estado tiene que buscar. También le está diciendo que tiene que ajustar el gasto. Le está diciendo que tiene que ajustar el gasto porque aquí hay gastos superfluos que no tienen ninguna razón de ser, como los bonos que se dan desde el Ministerio de Educación o como la sobrenómina que tiene el gobierno dominicano dando pensiones al garete a 2x1. Todo eso son gastos que no tienen ningún tipo de justificación porque eso no es ninguna inversión porque eso es de manera partidaria. Pero también le está diciendo al gobierno que tiene que organizarse y que esos 100.000 empleados nuevos, no se lo dice con nombre y apellido, pero tampoco no hay que ponerle una cucharita en la boca para que lo entiendan. 100.000 empleados adicionales a la nómina pública, lógicamente que eso va a expandir el gasto de manera sustancial. Entonces los dominicanos nos estamos preguntando Presidente, usted quiere que nosotros paguemos más impuestos. Usted quiere a jolcar las pymes que le aportan el 88 al 90% de los ingresos tributarios por ITEVIS, lo quiere a jolcar, acabar con ellos. Y pero usted quiere que paguen más impuestos. Pero al mismo tiempo que las grandes empresas como los chupacabras del sector eléctrico tienen exenciones fiscales, al mismo tiempo que los dueños del país, los transportistas también tienen exenciones fiscales, al mismo tiempo que son las francas que tienen 20 años y que no generan un solo empleo más que lo que generaron en su momento, también que nosotros pagamos más impuestos. Mientras esos chupacabras, le va muy bien, le va muy bien. Usted quiere entonces, Presidente, que yo o que nosotros paguemos más impuestos cuando un mes se debe en del año, paga mil quinientos o tres mil pesos de placa y un sonata para concha y para que un tipo en el carrizo se busque el moro también paga mil quinientos a tres mil pesos. Yo creo que es una sociedad injusta, porque aquí los ricos no pagan nada y los pobres lo pagan todo. Y no solamente los pobres, porque al que realmente le cargan el dado, esa es la clase media, el salariado, o más bien vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle los pendejos. Los pendejos son la clase media que todo el gobierno que llega y quiere cobrar dos pesos lo que hace es que le sube el impuesto sobre la renta. Como la clase media, él hay que cobrar dos pesos organizada y está en una institución del Estado o está en una institución pública. O está en un negocio, le suben el impuesto sobre la renta para que se jodan. Le tienes un anticipo que tú por una chepa un día te ganaste un millón de pesos y te ganaste un millón de pesos. Ese año. Ese año. El año que viene tú tienes que pagar por ese millón de pesos que te ganaste que fue una chepa. O sea, tú te lo vas a ganar seguro. El gobierno asume esto y todo lo que han estado asumen que si usted tuvo una chepa y se ganó un millón de pesos un año, el próximo año usted también se lo va a ganar. Va a pagar por eso. Entonces, esto es una sociedad injusta y yo no creo que una sociedad como está la República Dominicana en este momento avance. Entonces, mientras tú me estás pidiendo a mí que haga todos los sacrificios económicos y que tú me vas a joder a mí, que me vas a meter impuestos sobre la renta, que me lo vas a subir, que me vas a ampliar la base, que me vas a ampliar la base del ITEBI. Al mismo tiempo tú tienes cien mil empleados nuevos. Tú pones un bono nocible para nada en educación que gastan diez mil millones de pesos. Tú tienes por otro lado un pasaporte que te lo daban en dos días y ahora dura una semana y a veces no te dan nada. Tú tienes entonces una pyme que te aporta el ochenta por ciento, noventa por ciento de los ingresos tributarios que se forman en el país, pero tú solamente la ahorca. Entonces, esta es la sociedad que vamos a desarrollar como estamos hoy. Así no, presidente. Así no. 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 No.